El millonario, millonario, millonario Lo mejor del mundo es el de millonarios Con todo el corazón y yo es el mejor No hay pasión que se compara en el mundo mejor Cuando rueda el balón, es hora de millonarios El cielo es azul y mi pañuelo, blanco, mi equipo Millonarios, al fútbol con el alma y con el corazón Amigos, yo le canto Millonarios, 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 millonarios Un equipo ha ganado más que el puño, te amo Millonarios Embajadores en la cancha y por el mundo entero Millonarios, millonarios, millonarios Claro que sí, amigos, claro que sí, amigos Lo mejor del mundo es el de millonarios Con todo el corazón y yo es el mejor No hay pasión que se compara en el mundo mejor Cuando rueda el balón, es hora de millonarios De orgullo rellena, es tuyo, yo te canto Millonarios, millonarios 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 Pedazo de partido, que pedazo de cotejo el que vamos a vivir en la capital de la república Claro que sí, amigos, partidazo, partidazo El líder del torneo, el líder del torneo contra nuestro querido millonarios Que no ha jugado de la mejor manera Pero bueno, tenemos tres victorias consecutivas Y vamos a conseguir y vamos a buscar esa que nos dé el pase a la siguiente ronda Esta podría ser, esta podría ser porque se supone que es el partido más complicado Más difícil, claro que sí, amigos Vamos todos, vamos, vamos, vamos Vamos a apoyar al embajador Y vamos a empezar saludando Claro que sí, vamos a empezar saludando a todos los que hacen que estos directos sean posibles Tenemos por aquí a Miki Ketic, David Garcés, Meco05KGamers, Gabriel Santiago, Andrés Pinzón, Diego Alexander, Juan Sebastián, David Garcés, Freddy González Cuidadito que en este momento tiene la pelota del Tolima No se la ha prestado a millonarios por ahora Juan Sebastián Díaz Álvarez, Gerson Páez Que virín y sigue el Tolima con la posesión Por favor, que vino a buscar la victoria Y el primer remate del partido A las manos de nuestro querido arquero De nuestro querido portero Wilker Fariñez Hola Kiko Esquesa, ¿cómo estás? Hola Miguel Vargas, amigos Millonarios, millonarios Está jugando en este momento Claro que sí Hola Agustín, saludos desde Fontibón, Bogotá Llega Tolima Pero el gran Fariñez, la tapa Dice por aquí Neville, Neville Gómez Neville o Neville Yo me imagino que es Neville Gómez Claro que sí, amigos Y aquí tenía una imprecisión El deporte es Tolima Y a ver, y a ver Tenemos sorpresa en la formación Porque no está Matías de los Santos Ni Cristian Marrugo Como inicialistas, ¿vale? Está Figueroa Está Figueroa y Kadavid En la parte de atrás Y arriba está David McAllister Silva Y Henry Rojas ¿Vale? Ya sabemos que Ruzo es conservador Él es bastante conservador No creo que vayamos a ver hoy a A... A de los Santos Pero sí posiblemente a Marrugo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A Ruzo no le gusta echar toda la leña al asador No sé por qué no ¿Por qué no nos metió de una vez a Silvita y a Marrugo? A ver si aseguramos este partido rápido Pero bueno Confiemos en el profe Miguel Ángel Ruzo Muchísimas gracias Y tenemos por aquí ya la reserva Ya tenemos por aquí la bebida Claro que sí, amigos Saludos desde Montevideo De Millos Nada más Dice por aquí Alberto Ramírez Claro que sí Cuidado que se acerca el deporte es Tolima Déjame ver, por favor Y si a... A ver, la tiene Roballito La tiene Roballito Cuidado ahí con Roballito Que no nos vaya a hacer No nos vaya a marcar con la ley del ex Y se acerca el deporte es Tolima Y tiro de esquina Tiro de esquina Corner Tiro de esquina A favor del conjunto Pijao Bueno, saluditos a Daniel Pérez Vamos Millos Dice por aquí Tete Pro Moreto Vale Y cuidado que el Tolima no le tiene miedo a nada ni a nadie Y está teniendo por ahora la posesión de la pelota en los primeros minutos del compromiso Nos están poniendo a bailar salsa Dice por aquí AJ Video Sí, por ahora, por ahora Hola Austin Hola Kai ¿Cómo estás? Otro fiel suscriptor que nos está acompañando en esta hermosa tarde noche Porque hoy es un gran día en la capital bogotana No nos acompañó la lluvia, gracias a Dios Y a la carga el deporte es Tolima con un tiro de esquina Vamos a ver, bien concentraditos Por favor, paraditos, millitos Paraditos, millos Paraditos, paraditos Sin problema Ahí concentraditos Concentraditos Y a la carga el deporte es Tolima Estaba cabeceando el jugador del Tolima Pero con poca precisión Y la pelota la tiene que reventar millonarios Y está ahí amigos El Tolima sigue insistiendo El Tolima vino sin miedo a intentar llevarse los tres puntos de la capital No lo podemos permitir Al final está Auche Al final está Auche Saludito a Kiko Kiko Esqueda También que nos está acompañando En esta tarde noche La recupera millonarios de saque de banda Por ahora la pelota Por ahora el compromiso es del deporte Es Tolima que vino a imponer la ley Vino a imponer su juego en el campín De todas maneras ataca millonarios En este momento la tiene Iron La tiene Iron La tiene Iron Vamos Iron Vamos Iron Que buena Pero otra filtrada La tiene Auche Que no logra llegar Y tiro de esquina Corner Vale, vale, vale Corner Si, si es Corner Es Corner amigos Primer Corner a favor del conjunto Embajador Vamos a llevar todas las torres arriba amigos A ver si de pronto K David puede ampliar su marca Su récord que tiene en este momento Bueno Independiente Santa Fe ganó Bueno, bueno, bueno Esos malas noticias Que se meten de nuevo en la pelea Tiro de esquina a favor de millonarios Y revienta el Tolima Revienta el Tolima Sin embargo recupera a millonarios En el borde del área Con Iron del Valle Que mira para allí Mira para allá No puede hacer un pase Adelante Sin embargo Esa la pasada Y Ovelar Ese es Ovelar Y ese fue Ovelar Y ese es Ovelar Que no baja un ladrillo No baja un ladrillo No baja un ladrillo Era un control suave amigos Una pegada y gol Tiro de esquina a favor de millonarios Arriba Nada A las manos del portero Y ya empezamos a perdonar Y ya empezamos a perdonar Cuidado que se acerca Se acerca el Tolima Nada Revienta millonarios La pelota Vamos embajador Vamos Comió Ovelar Ganó el Cali También dicen por aquí Uy uy Todos están haciendo el trabajo Así que vamos millonarios Tenemos que ganar Tenemos que ganar Vamos millos Viene descansado Toda la semana Tiene que ganar Dice por aquí Andrés Pinzón Uy que lo hace millos Si un poquito de algo También nos estaba comentando Por aquí Es que amigos Millonarios Tiene que ganar Por favor Tiene que ganar Tiene que ganar Pero bueno Ya tuvimos la primera Digamos llegada Pero no Ni llegada Porque al final No le pudimos pegar la pelota Ovelar Que no logra No controla Ni un ladrillo Y se le va la pelota Muy adelante Se le va la pelota Muy adelante Pero bueno Tenemos la pequeña Digamos escaramuza Vale Crees que Es buena la nómina Dice por aquí Jonathan Acosta No me convence al 100% Pero Hay que confiar Hay que confiar Y hay que apoyar Vale Hay que apoyar En este momento a millonarios Hay que ganar Dice por aquí Jesper Gamer Ovelar Está peor que Auche Dice por aquí KaiHPC Ahí Auche Le mandó un buen pase Era una buena asistencia Ahí el problema fue de Ovelar Que no la pudo bajar bien No sirve el empate De Águilas Dice por aquí Rana Toro Empató Águilas Amigos Empató Águilas De verdad Rana Toro No he mirado los resultados No he mirado marcadores No he mirado ahorita nada amigos Vamos que si se puede Dice por aquí Juan Pablo Suárez Vamos por el gol millos Dice por aquí Tete Pro Moreto Y en este momento la tiene El Deportes Tolima En su cancha En su parte De cancha De todas maneras Recupera millonarios Que parece que Ya parece que está jugando Ya un poquito mejor Empezó muy dormido Bastante dormido Sin embargo Sin embargo Ya parece que está Despertando De a pocos Vale Bueno amigos Vamos a empezar Por favor Apoyen al canal Vamos a empezar A enviar Loots Por favor Y apoyan al canal Completamente Gratis Austin Si no ganan Hoy Chao O que dice por aquí Neyser Bueno Si millonarios Llega a perder O empatar El día de hoy Todavía tendría Una Todavía hay Esperanza matemática Todavía existiría Esperanza matemática Pero obviamente Se reduce muchísimo O sea Para que podamos Depender de nosotros Hay que ganar Y no empezar A rezarle a la virgen A Jesús A todos los A todos los santos Para que millonarios Pase O sea que hay que ganar Hay que ganar Si que no vamos a pensar Que millonarios va a perder Porque viene Al ataque Y falta Se cae Se cae El jugador de millonarios Al borde del área Sin embargo Vuelve a recuperar Millonarios esta vez Con Figueroa La tocamos atrás Con Palacios Vamos Palacios La tocamos atrás En este momento Millonarios Tiene la posesión De la pelota La recuperó Tras los primeros minutos Ser del Tolima Así que bien 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 Bueno Desde que tengamos la pelota No nos pueden hacer daño Vale A menos que sea un contragolpe Pero vieron Por ahora El conjunto embajador Está jugando bien Que está teniendo la posesión Nos faltan las ocasiones de gol Rojas intentaba filtrar una pelota No lo logra No lo consigue Y recupera El Deportes Tolima Amigos Recupera el Deportes Tolima En este momento la tiene Robayo Robayo que la juega Para su lado izquierdo De la cancha Aquí le ganó el Cali Están preguntando por aquí En este momento Dependemos de nosotros Dice Jonathan Acosta Sí, en este momento Dependemos de nosotros El Cali ganó 4 a 0 Dice por aquí Mayo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Nos pueden ir comentando Nos pueden ir adelantando De lo que pasa en el fútbol colombiano Porque es que estoy perdido No he visto otros resultados En este momento La tiene el Deportes Tolima En este momento En estos momentos Está jugando Río Negro Versus Alianza Y por ahora Van 0 a 0 Dice por aquí Javier Darío Banegas Gracias amigo Por el dato Gracias Tenemos que estar pendientes De ese partido también Y a la carga Millonarios Vamos a ver No la logra No la logra bajar Iron del Valle Y ojalá Que no se haya lesionado Ojalá Que no se haya vuelto Barreto Que no se haya vuelto Barreto Y se haya lesionado ¿Vale? Austin ¿Qué piensas de Robayo? Pues de que es un buen jugador O sea Que es un buen jugador Pero no tampoco Para que vuelva millonario Ya Robayo Ya cumplió su ciclo Con el embajador Sin embargo Lo vimos muy bien O lo hemos visto muy bien Durante todo el año Con el pijao ¿No? Incluso les ayudó bastante Para el título Para el primer título Del semestre ¿Vale? Y a la carga El Deportesto Lima Sin embargo Recupera millonarios La pelota Que por ahora Está concentradito Por ahora está concentradito Nos faltan son las opciones De gol Pero eso lo podemos crear Eso lo podemos crear Desde que tengamos la pelota Así que a la carga De nuevo millonarios Esta vez con la pelota En la mitad del campo Nos toca tocar la pelota Atrás con Figueroa Figueroa con Airon Airon que se tiene que retrasar Un poco Airon que intenta filtrar Una pelota Palacios Vamos Palacios Centro de Palacios A nadie A nadie A nadie Y la pelota Y la pelota La recupera El Tolima La recupera el Tolima Y intentan salir Vamos a ver No hay falta Sigue el Tolima Con la pelota En la mitad del campo Vamos por la final Millonarios Dice por aquí Meco Parece que Airon Se lesionó Dice Pingüino Por ahora no Por ahora no Mandó pase Está corriendo bien Por ahora no Por ahora no Hay problema Airon cojeando Ay Dios mío Dice por aquí Yes Pero ojalá que no Ojalá que no Porque si no Entonces ahí a quien metemos Y es el que Medio en la delantera Nos está Nos mueve Nos hace algo A ver Hola dice por aquí Karen Acosta Hola como estás Bueno amigos Y a la carga De nuevo El Tolima La tiene Roballo Que estaban hablando De Roballo Y Airon en el piso No amigos Empezamos bien Airon En el piso Si 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 Ay Piso mal No Ay Dios mío Ojalá que no sea nada Ojalá que se pueda recuperar Pero por qué Todos los jugadores Son como cristal A mí Esto es lo que a mí No me No me No me No me cabe en la cabeza Son cristal Si bueno Piso Piso digamos que duro Con su pierna zurda Pero ya lesionado Por favor Esperemos que no sea nada grave Que pueda continuar Porque si no No amigos Cambio Amigos No Amigos Esto es increíble Es increíble El cristal de Airon El cristal de Airon Del Valle Se lesionó No puede continuar No No amigos No puede ser Sale Airon Entra Salazar Increíble Es increíble Es increíble Es increíble No lo puedo creer Que mala suerte Pero los jugadores Se lesionan Solos Pero solos Ya vimos Lo que le pasó A Montoya En el primer semestre Lo que le pasó También a A Barreto Ahora Airon Del Valle Ovelar Ovelar También se ha lesionado Completamente Solo Ay Dios Mío Ay Dios Mío Ay Dios Mío Amigos Ay amigos Ay amigos Y a la carga El Deporto Lima Esta vez La tiene De nuevo Roballo Que es el eje central Del equipo Pijaos Sin embargo Recupera Rico Recupera Millonarios Con A ver Recuperaba Ovelar Ovelar Y ya me asusté Amigos Y ya me asusté Bueno Dice por aquí Edinson Quintana Austin Amigos Salazar va a hacer Un buen partido Hoy Ovelar También Démosle buena vibra Amigo Si 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 Aquí no ha pasado nada Aquí no ha pasado nada Sin embargo Saben que me preocupa Que Si salió lesionado Eso quiere decir Que no va a jugar El resto de partidos O por lo menos El otro partido Hasta que no Hasta que sepamos El parte médico Porque es que para que un jugador Salga inmediatamente Después de una jugada Es porque es algo grave Como lo le pasó a Barreto Como le pasó a Montoya ¿No? Entonces eso me preocupa Más que de pronto Este partido Que todavía no ha pasado nada Me preocupa Es para el futuro Bueno Pelota larga Y la tiene Fariñez En este momento ¿Qué pasó con la transmisión? Nada Seguimos online Seguimos online Bueno Bueno Empezamos aquí Con el baneo Juegue fútbol Me dicen por aquí Como si yo no jugara Yo sé que es jugar fútbol Y yo sé que es una lesión Vale Sin embargo Vas baneado Amigo O sea La verdad No me interesa Ponerme a discutir Con gente Ignorante Bueno Amigos Y Otro lesionado Si Sequin Otro lesionado Dicen por aquí Penaltis Pero penaltis De que Austin ¿Qué crees que pasará En Sudamericana Entre Santa Fe Y Cali Que lo tiene Que Cali puede ganar Que Cali puede ganar En su casa Bueno amigos Si tenemos por aquí La primera luz Del día de hoy Muchísimas gracias A Deiner Alexander Hola Austin Eso del mensaje privado Vale Deiner 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 Para que sea muchísimo más fácil Ya por fin Por fin Muchos me lo estaban pidiendo Ya tengo Instagram Vale Ya tengo Instagram Para que Por favor me sigan Que voy a estar trayendo Por ahí fotos Información De todo Vale Voy a intentar utilizar Esta aplicación Al máximo Así que Me pueden seguir Como Austin Guión Abajo Oficial Así que Por ahí Me puedes escribir Que yo te debo un juego Y te lo voy a Te lo voy a dar Obviamente Sé que es una deuda Y te lo voy a dar Así que por favor Síganme en Instagram En Austin Guión Bajo Oficial Vale El Junior Ganó Con defensa Y justicia Dice por aquí Andrés Pinzón Muchísimas gracias Porque Gol Se lo comió Increíble Lo que se acaba De comer Lo que se acaba De comer O velar O velar Pero velar Es que uno quiere Dar buenas vibras Uno quiere ganar Uno quiere Que millonarios Gane Pero así no se puede Pero así no se puede Y ahí había Usai Ahí había Usai Ahí había Usai De Salazar Ahí había Usai De Salazar O Palacios No sé quién fue Pero Increíble Lo que se acaba De comer O velar O sea Increíble Increíble Estaba adelantado Yo vi O sea Yo vi Offside Yo vi Offside Pero no puede ser Que o velar Una Dos Tres Cuatro Cinco Veces Y sea tan Troco Por favor Es que Es que uno Quiere que Millonarios Gane Pero díganme Cómo carajos Cómo carajos Por favor Estaba completamente Solo Y ahora me sale Aquí el típico Payaso Pero por qué Es que no juegas Fútbol Es que no sabes Definir Amigo Amigo Yo sé que es jugar Fútbol Yo sé que es definir Carajo Soy delantero Por favor O velar ¡Qué buena! Vale, vale, vale Rojas Millonarios De todas maneras Sigue animados Amigos Millonarios Sigue animados Sigue animados Sigue animados Bueno Hoy Borussia Dortmund Empató Nos dice por aquí Deiner Bueno Chao O velar Hola Fernando Uribe ¿Quién me apoya? Yo Yo te apoyo Claro que sí Amigos Necesitamos O sea Necesitamos De verdad Que cambios En la delantera Urgentemente Sí Mi Instagram Oficial Austin Guión abajo Oficial ¿Vale? ¿Qué está jugando? Me dijeron por ahí ¿Qué Águilas está jugando? Me dijeron ustedes Por ahí amigos Delantero Goleador Sí, ¿no? Cualquier delantero Sí, está jugando Bueno Sí, en este momento Está jugando Águilas Ese goleador Es una maleta Dice por aquí Guillermo Carrasco ¿Vale? Es que bueno O sea Yo vi que había upside Pero independientemente De que haya o no haya upside El juez habilitó la jugada O sea Era el primero de millonarios Era el primero de millonarios Para haber ya empezado A liquidar este Este partido Pero no Pero no Eso es lo que me da mal genio Eso es lo que me da mal genio Pero bueno Lo que me alienta Es que millonarios Tienen la pelota Y mientras que Millonarios tenga la pelota El Tolima no nos puede hacer daño Gana millos 2 a 1 Dice por aquí Jesús Santiago Sí Tiene Austin tiene Facebook Vamos a utilizar más Instagram Cuidado que se acerca en este momento El Tolima Sin embargo Vuelve a recuperar millonarios Que está bien en marca ¿Vale? Entre comillas Porque hubo también un error En el tiro de esquina Un pequeño error en marca Pero está jugando bien Defensivamente ¿Vale? Defensivamente por ahora está bien ¿Vale? Síganme en Instagram Voy a estar utilizando Mucho Instagram ¿Vale? Hasta ahora estoy aprendiendo A utilizarlo Pero me gustó esta plataforma Y creo que le podemos sacar Bastante provecho Así que síganme en Instagram Austin guión abajo Oficial A ver No le coloque cuidado A los malos comentarios Dice por aquí Edinson Quintana Hola Samuel Games Vale, vale No, no pasa nada Amigos No pasa nada No pasa nada Es que hay gente que me trata Como si yo no supiera jugar fútbol Amigos Un día estos Tendrán que verme jugar Ruso Terco No pone a Marrugo Dice por aquí Juan Sebastián Díaz Ay, Dios mío Sí, a mí me hubiera encantado Ver de inicialista a Marrugo Pero bueno Esperemos que lo meta En la segunda parte Y nos deje a Silva Que los deje a los dos A Silva y a Marrugo Pero bueno Vamos, vamos Vamos, embajador Vamos, carajo Minuto 20 Todavía se puede No ha pasado nada Aquí tenemos un mal pase De Salazar Millonarios que presiona Para recuperar la pelota Pero el Tolima Se viene al ataque La tiene en este momento En la mitad de la cancha Recupera Millonarios Nuevamente Que está bien en marca En este momento Está bien Un solo pequeño errorcito Pero está bien Está bien Está jugando bien Vamos a ver En este momento La tiene Auche 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 Vamos Auche contra dos Auche contra dos Auche que se tira Se tira amigos Se tira Literalmente Se tira Porque ni lo tocaron Se tira Y Le pitan Falta contra el balón Ese a volar Es una desgracia Delantera Dice por aquí Rafael Valero Bueno Creo que no necesitamos Gente de renombre Sino de gente Que le ponga Ganas y amor A la camiseta Dice por aquí Fabián Díaz Si amigo Tienes razón Tienes razón Austin Usted juega LOL Bueno Jugaba LOL Bueno me gusta el LOL Y de vez en cuando juego Pero no como antes Como quieren ganar Como quieren ganar Si ese desgraciado De obelar No se pone serio Para meterla Dice por aquí Rafael Valero Bueno lo que Lo que me tiene un poco tranquilo Es que el Tolima Bajó su intensidad O sea Los primeros cuatro minutos El Tolima se vino con toda Se vino con toda Posesión Todo Todo Pero ahora Ahora está atrás Creo que no Espero que hoy Podamos ver Amaca y Marrugo Dice por aquí Daniel Gómez Lo mismo digo Diego Andrés Diego Andrés Bueno Saca por aquí Fariñez Amigos No se les olvide También apoyar el canal No se les olvide Apoyar el canal Con las Lutz Vale Y no se les olvide También Seguirme en Instagram Bueno amigos Tenemos por aquí Una falta A favor de Millonarios Sin embargo Está bastante lejos No se si se animen A mandarla Austin Cuanto es tu marcador Viendo como está Jugando Millonarios Viendo que no tenemos Definición Este partido Podría quedar Uno a cero Uno a cero Uno a cero Dos uno Dice por acá Mi novia Y a la carga A ver Falta Falta Nuevamente A favor De Millonarios Vamos a mandarla A la olla Vamos a mandarla A la olla Por favor Maca está jugando Si Está jugando En la parte O sea En la zona de volantes Tenemos Como cinco A Domínguez Vale En la parte de atrás Jugando la posición De Duque Y como ofensivos Tenemos a Rojas Y a David McAllister Silva Aunque yo lo dije Me encantaría ver A Silva y a Marrugo En este partido Juntos Ojalá que para la segunda Parte se pueda hacer ¿Qué te parece Lo del Valle? Dice por aquí Neville Gómez Me preocupa Me preocupa Y muchísimo Me preocupa Bastante No solamente Por este partido Sino en el futuro En los partidos Que nos quedan Porque de la delantera No tenemos Amigos La delantera No Nada Del Valle Era el que más o menos Bueno Tiro libre Arriba Millonarios Revienta el Tolima Revienta el Tolima Y cuidado Que sale Y sale el Tolima Con Roballo Rafael Roballo Que da un pase Muy largo Sin embargo Aquí podemos recuperar La pelota Recuperamos la pelota No se complica La vida Vanguero Y la revienta A la lateral Mi marcador 3 a 1 Dejenme por aquí Sus marcadores Andrés Pinzón Dice 3 a 1 Eh Eh Carlos Cubillos Dice El jardín botánico Está sembrando árboles Y millonarios Le está apoyando Manada de troncos Dice por aquí Carlos Cubillos Que traigan a Falcao Dice por aquí Diego Se salvó Rionegro Dice por aquí Sequin Ojalá que le marquen Ojalá que le marquen Necesitamos que pierdan Pero también necesitamos Que gane millonarios A ver Farinez Grande Grande Farinez Que paradón Amigos Que paradón Que pausa Y que zurdazo Intentó colocarla Intentó colocarla La mano derecha De Farinez Pero grande Farinez Que gran saldo Salto para mandar La pelota Al tiro de esquina Ahí Farinez Respondiendo Como se debe Porque eso iba Al ángulo Carajo Eso iba Al ángulo Carajo Ay Dios La salvó Farinez Eh A ver Y a la carga A la carga Arriba No Farinez Ojo con la marca En los tiros de esquina Y se la lleve Wilker Farinez Wilker Farinez Eh Que Dairo para donde se va Dicen por aquí No Dairo jugará en México Por ahora Ahí Vamos Gol Gol Vamos Por fin Por fin Por fin Por fin Es por fin Dios mío Por fin El tronco Despertó El tronco Despertó Por fin Carajo Por fin Por fin Es que Es que Por fin El árbol Ovelar Por fin Que golazo Ovelar Que golazo Que golazo De Ovelar Que golazo Por fin Por fin Eh Vamos 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 Carajo Por Nuestro corazón Se siente azul y blanco Azul y blanco Luchamos Con grandeza Por nuestra camiseta Eh Y cantamos Que pase Salazar Si Vamos 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 Millonados Somos Dos Embajadores Con el Al Palo Dicimos Oh 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 Corazón Azul y blanco Oh 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 Corazón Azul y blanco Oh Oh Somos La más grande Hinchada Y en cualquier Parte del mundo Lo gritamos Lo gritamos Dentro y fuera De la cancha Somos Un equipo Somos Millonarios 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 Luchamos Luchamos Con grandeza Por nuestra Camiseta Y cantamos Siempre Siempre Millonarios Que la barra Que la barra está contigo Con los Muchos Decimos Vamos 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 Millonarios Somos los Embajadores Con el Al Malo Decimos Claro 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 que Si Amigos Claro que Si Marca Roberto Ovelar Por fin Ojalá Que se Desacuda Ojalá Que se Sacuda De toda De toda Esa Mala Vibra De De esa Falta De Goles Que tiene Vale Ojalá Que sea El inicio Ojalá Que sea El inicio De que Venga Ese goleador Que necesitamos Carajo Que buen gol Amigos Que golazo Que golazo O sea Si La embarró Se comió Ya Prácticamente Dos goles Pero bueno Ya nos marcó El primero En el primer tiempo Así que Bien 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 Vale Ovelar Vale 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 Ya con esto Por lo menos Te redimes Un poco De lo que Habías hecho Vale De lo que habías hecho Y a la carga De nuevo Millonarios Pero el pase De Salazar Que me van a decir Que me van a decir Del pase De Salazar Actuando como 10 Actuando como Volante de creación Que pase Sote Que pase Sote Por favor Que pase Sote Que pase Sote Amigos Bueno amigos En este momento Millonarios Está dentro De los 8 El pase De Salazar Si Martín Rodríguez El pase De Salazar Que pase Sote Vamos Millos Por más Bueno Y seguimos Por aquí Con el baneo Vengamos Con el baneo Dios Y ahora De la emoción Ensucié Esto por aquí Amigos Me volví loco Bueno Vamos por la 16 Claro que si Meco Milagro Millos Dice por aquí Juan Sebastián Millos Es octavo Por el momento Dice por aquí Pingüí Leones y Chicos Se fueron A la B Oficial Dice por aquí Sekin Que nos está Colaborando Con comentarios Muchísimas gracias Sekin Y a la carga De nuevo Millonarios Vamos Había Obzai Que había Falta No se que pitaron Obzai No se que pitaron Pero bueno Millonarios sigue Amigos Millonarios sigue Millonarios sigue Ahí Vamos Millonarios Vamos Que se puede Claro que si Y estamos por ahora Tranquilos El Tolima Si pitaron Obzai El Tolima No está No está bien Amigos No está bien Empezó muy fuerte Empezó Bastante Bastante fuerte Pero se fue cayendo Con los minutos Y Millonarios Cada vez Está haciendo Más en la cancha Eso me gusta Este es el Millonarios Que quiero ver Carajo Agustín Hoy la noche Será azul Dice por aquí Karen Acosta Claro que si Falta tiempo Para sostener El marcador Si no Más que sostenerlo Hay que notar El segundo O sea Aquí no hay que sostener Nada amigo Aquí no hay que sostener Nada Aquí tenemos que Marcar el segundo Para empezar Para empezar a liquidar Esto Si esperamos Que ganar Solo con un gol Desde tan temprano Amigos Nos pueden liquidar Así que bueno La recupera Por aquí Millonarios Que está jugando bien Domínguez Que está jugando bien Domínguez Que está jugando Los últimos bien Los últimos Partidos de Domínguez Han estado Buenos amigos A Domínguez Lo he criticado Y lo he criticado Muchísimo Pero Está jugando Muy bien Los últimos partidos Y también hay que decirlo También hay que decirlo Lo está haciendo Bastante bien Bueno FIFA Austin Me están diciendo FIFA 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 Amigos Vamos Toca ganar Dice por aquí James Saludos A Juegos Acción Android Quien quiere que gane La Copa Colombia Bueno Cancelaron El mensaje No se que decía Al final Así debe ser Millos de local Presionar al rival Si John David O sea Millonarios de local Tiene que imponerse Por favor Tiene que imponerse Saluditos a Fernando Millonarios de utilizar Un chino De las menores Está demostrando Excelente Gambetta La falta Le falta Experiencia Dice por aquí Jefferson Páez Austin ¿Quién crees que gane la Copa Águila Once Caldas O Nacional Dice por aquí Neville Gómez Amigos Está complicado O sea Yo le voy a Once Caldas Pero creo que ¡No! Se salva Millonarios Se salva Millonarios Completamente Solo Completamente Solo Que error de marca Aunque creo que también había Opsay Aunque creo que había Opsay En esa jugada Creo que en esa jugada Del Deporte Stolima Había Opsay De todas maneras El árbitro No señaló Opsay Se salva Millonarios Del empate Vamos por favor Vamos Eh Necesitamos que nos salvamos Millos a ganar Dice por aquí Andrés Voy por el Once Caldas Dicen por aquí Austin Felicitaciones por Millos Falta Eh ¿Qué? Falta en los ocho Soy del verde Pero vamos Millos Gracias Duraco Aguilar Muy pocos Hinchas de Nacional Creo que dirían eso Vamos Dice por aquí Santiago Cortés Vamos Millos La suerte está de nosotros Dice por aquí Juan Pablo Suárez Bueno Saluditos por aquí Santiago Cortés Si hoy gana Millos Muestra a la novia Dice por aquí Brian Pérez Free Fire Si tan solo estuviera Dubier Riasco Dice por aquí Júber Rodríguez Juega Call of Duty Me dicen por aquí Pobre Rovallo Bueno amigos Eh Bueno Millonarios ha bajado un poco la intensidad Tras el gol El Tolima Ya está recuperando la posesión De a poco Vamos Millonarios Por favor Vamos a recuperar Esa pelotica Como estábamos haciéndolo Es que Millonarios estaba jugando bien Así que vamos a recuperarla por favor Vale Vamos a recuperarla Bueno Y tenemos por aquí Una nueva luz De Deiner Alexander Que dice No sé qué decir Muchísimas gracias amigos Síguelas enviando Por favor Ya saben Síganme en Instagram Eh Y describe por ahí Por privado Y te mando el juego Vale Deiner Juega Fornite Austin Eh Qué partidazo Dice por aquí Jonathan Acosta Roballo para Millon Dice Juan Sebastián Díaz No Ya Roballo yo creo que Ya terminará su ciclo Creo yo Que en el Tolima Ya Roballo tiene sus años Creo que está por los 33 34 más o menos Así que Yo no creo que debe mucho más Roballo Bueno amigos Prácticamente 35 minutos De partido El Tolima Recuperó la pelota Y eso me asusta un poco Eso me asusta un poco Vamos Millonarios Revienta la pelota Millonarios Sin embargo Recupera de nuevo El Tolima Recupera Millonarios Y se viene a la carga Y se viene a la carga La tiene Salas 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 La tiran para atrás Salas Salamita Eh Y Y Y se viene Palacios Por el lado derecho Vamos Palacios Dame un buen centro Dame un buen centro Dame un buen centro Nada 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 Sin embargo Recupera la pelota Y falta 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 Para millonarios Falta para millonarios Vamos por el segundo Carajo Vamos por el segundo Vamos a liquidar esto Amigos Vamos a liquidar esto Un gol no nos asegura nada Un gol no nos asegura Absolutamente nada Austin ¿Crees que Auche Se vaya a millonarios O se quede? Eh Yo creo que Si sigue O sea Si sigue ruso Que ojalá si Si va a seguir Auche Porque Auche es traído Por ruso ¿Vale? Entonces ruso No lo va a sacar Ruso no lo va a sacar ¿Cuál es tu Instagram? Austin Austin Guión Al piso Oficial ¿Vale? Austin Aquí se los dejo Para que por favor Me sigan Que voy a estar Utilizando bastante Esta red Social ¿Vale amigos? Para que estén ahí Para que estén pendientes Ahí se las pongo Austin Guión Al piso Oficial Eh Bueno amigos Si a la carga Millonarios Tiro de esquina La pelota Que se queda Ahí Se quedan en el área Se queda al borde del área Recupera Millonarios A ver Pasala papi Juez Vale 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 De nueva Otra falta Hola Anima El Robin Tiro libre Para Millonarios Nuevamente Hoy gana Millos 3 a 1 Recuérdame Austin Dice por aquí Poli Minecrafter Millitos Gana hoy 2 a 0 Dice Freddy Obando Falta Falta Si Eh Austin Que sabe usted Que viene De Airo Moreno No Neyser No Lo más Lo más Lo más posible Es que juegue En México ¿Vale? Que vuelva a jugar En un equipo mexicano Por ahora Eh A ver Vas a transmitir El clásico de mañana El de Real Madrid Barcelona Pero es que creo que Es muy temprano Vamos a ver Vamos a ver Va súper atrasado Austin No Se llama delay ¿Vale? Yo lo estoy viendo Al mismo tiempo que ustedes Pero El directo Tiene un retraso ¿Vale? Siempre Y a la carga de nuevo Millonarios Va a cobrar rojitas Vamos por el segundo Vamos por el segundo Centro Y falta Pita Falta El juez Pita Falta El juez Pero bueno Seguimos ganando Seguimos ganando Se salvan Lo que hace Millos Hoy gana Millos 3 a 0 Casi no Cerca Dicen por aquí Si unos minutos Más atrás Dice Había falta Amigos Había falta Bueno El descenso ¿Vale? Es algo complejo Y hay que explicarlo Técnicamente Pero en fin Así funciona Los dos que suben El próximo año O sea Tienen que ganar Y ganar puntos Para subir ese puntaje En la tabla De reclasificación Y los dos últimos ¿Vale? De esa tabla Tienen que igualmente Ganar Para no dejarse Quitarlos El puesto Es una tabla Y compleja Pero en resumidas Cuentas Funcional Algo así Austin ¿Cómo ves Auche? Ahí No No está tan mal No está tan mal Digamos que está Normal Que está normal Que está normal En este momento ¿Vale? Que está normal En este momento Le dio por ahí Una asistencia a Ovelar Que no supo aprovechar Antes del primer gol Antes del que marcara Ovelar el gol Y a la carga De nuevo El Deportes Tolima ¡No! ¡Qué golazo! ¡No! Gol del Tolima Increíble Increíble ¡Qué golazo! ¡Ay! Fariñitos Fariñitos Vamos a ver Vamos a ver La repetición Y Yo creo que Fariñez Pudo haber hecho Algo más Yo creo Que Fariñez Pudo haber hecho Algo más Yo creo Que Fariñez Pudo hacer Algo más No sé Si yo me estoy Volviendo loco No, no Amigos Yo creo Yo creo Yo creo Bueno Es humano Y se puede equivocar Pero yo creo Es humano Y se puede equivocar Pero Ay Dios Fariñes Ay Dios Ay Dios Mío Ay 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 Bueno Pero bueno Apague No Apague Vámonos No Digamos que borró Ni cuenta nueva Esto está empatado No ha pasado nada Vamos a confiar Vamos a confiar Ahí Salazar Ahí Salazar Que buena Vamos Pégale Go Increíble Increíble Pero Salazar Está jugando Como Salah Salazar Que buena jugada Que buena jugada Luego asiste Ay Como se lo comió Increíble Como se lo comió Silva Ay Silva 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 Pero Salazar El mejor De la cancha En estos momentos El mejor De la cancha Salazar El mejor jugador De millonarios Increíble A ver A ver Vamos Millos Dicen por aquí Carajo Que rabia Ay Hubiera sido Hubiera sido bonito Ya estar ganando Por dos goles Ya estar ganando Por dos goles Hubiera sido Muy bonito Y ahí si despierta Millonarios Es que eso es lo que me da rabia Porque tenemos que esperar A que nos marquen Para reaccionar ¿Por qué? ¿Por qué? Vale Y ahora Millonarios Vuelve a recuperar La pelota Tras A ver Tras el gol Que le marcaron Saluditos Andrés Gamer ¿Crees que fue bueno Que entrara Salazar Y sacara Nuestro goleador? Pues por ahora Sí Por ahora Sí O sea El Iron Iron No podía continuar Y tenía que entrar alguien Y Salazar Por ahora Es el mejor jugador De Millonarios Ya marcó una asistencia Ya casi marca la segunda Hice una jugada Donde se sacó a dos O sea Está volando Está volando Está volando Salazar Bueno Vamos Millo Se puede No creo que Millonarios No tiene En este momento Para torneo internacional Por reclasificación No Creo que el Junior Es el que tiene Por ahí la posibilidad La verdad No he visto Amigos No he visto No les voy a decir mentiras Pero creo que no O sea No Nuestra única esperanza En este semestre Es este torneo Porque ya nos eliminaron De los dos Anteriores Millonarios De once En la tabla Dios De estar en los ocho Otra vez De once No Vamos No ha pasado nada Minuto cuarenta y cuatro De partido Amigos Ahora estamos de once Once en la tabla Dicen Quien me dice En la tabla Vale vale Neiser De once Ya aquí te están escribiendo Gracias a todos los que están Comentando Vale Todos los que están comentando Salazar Como el cerebro Iniesta Dice por aquí Juan Sebastián Si hoy está funcionando Como diez Está funcionando como diez Salazar Que tal está jugando Millonarios Dice por aquí Brian Rojas Estaba jugando bien Estaba jugando bien Estaba jugando bien Pero Metió el gol Y se relajaron Y se vino el deporte Stolima Y le marcaron Así es Y ahora Ay vamos a presionar Ahí presión 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 Vamos Sacamos 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 No Saca el Amigos El Tolima Está manejando Los tiempos El Tolima Está manejando Los tiempos Ellos ya quieren Que se acabe La primera parte Uno a uno Que terminen Empate Gol de Rionegro Están diciendo por acá Gol de Rionegro Vamos a confirmar Por aquí No Gracias por Por el troleo Jonathan Nada Nada El partido de Rionegro Sigue cero a cero Vale Vale Vamos Palacios Vamos Palacios Vamos Palacios Vamos Y vale Bien 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 Bueno Vamos Millonarios Que a mi Me da locura Dice por aquí Julián Felipe Dice que como Iniesta Esa comparación Bueno Digo yo Que lo comparará Por lo que está haciendo Vale Porque Salazar No es un 10 Ni es un creador Neto Volante Salazar Es un extremo Bueno amigos Si se acaba La primera parte Y se acaba La primera parte Si se Quimban Cero a cero Ruso A pensar Se acabó El primer tiempo Si vamos a ver Que hacemos El Tolimán No mostró Mucho ofensivamente Pero tuvo dos Y marcó una Así es Así es Así es El fútbol No El que hace los goles Es que yo creo Que Fariñes Si o sea Fariñes No lo dejan Ver No lo dejan Ver Y no alcanza A reaccionar O sea Algo pasó Ahí Pero Al final El gol de Arquero Amigos Bueno Oye Austin ¿Crees que algún Equipo Colombiano Gane La Sudamericana Si Rotundamente Si Yo creo Que si Paula Pásame una Guamita Bueno Si vamos a jugar FIFA Amigos Vamos a jugar FIFA Voy a poner un tema De millonarios O sea Amigos No nos vamos a Desanimar Esto no ha acabado Nos quedan 45 minutos Millonarios Está jugando bien O sea En línea general Está jugando bien Estamos jugando Contra el primero De la tabla Así que vamos a poner Un tema Del embajador Carajo Vamos a animarnos Vamos a animarnos Porque esto No puede quedar así Así que Dale embajador Carajo Dale embajador Por favor Que hay que ganar hoy Que hay que ganar hoy Dale embajador Dale embajador Yo sé muy bien Que pasaré la vida entera Siguiendo a millos En las malas Y en las buenas Siempre alentando Para que salgas campeón No como el verde Ni los putos del león Yo no abandono Porque no soy provinciano Soy de la banda Del aguante bogotano Yo soy cru rey No paro de alentar El NMS Te lo vamos a demostrar Dale embajador 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 El embajador Yo sé muy bien Que pasaré la vida entera Siguiendo a millos En las malas Y en las buenas Siempre alentando Para que salgas campeón No como el verde Ni los putos del león Yo no abandono Porque no soy provinciano Soy de la banda Del aguante bogotano Yo soy tu rey No paro de alentar Y en el NMS Te lo vamos a demostrar Dale embajador Dale embajador Dale embajador Dale embajador Dale embajador Dale embajador No sé si no es que pasaré la vida entera Siguiendo a millos En las malas En las buenas Siempre alentando Para que salga campeón No como el verde Ni los putos del león Yo no abandono Porque no soy provinciano Soy de la banda Ni los putos del león No soy tu rey No paro de alentar En este mes Te lo vamos a demostrar Dale, dale embajador Y dale embajador Y dale embajador Dale, dale embajador Y dale embajador Y dale embajador Bueno amigos Y dale embajador Claro que sí amigos Dale embajador Ay Dios mío Ya va a empezar a trolear el control Ya va a empezar a trolear el control O sea, yo no sé por qué Cuando hago directo Al FIFA O sea, si no es el FIFA En el directo pasado En el directo pasado fue Que no tuvimos O sea, que había una actualización ¿Vale? Y ahora que tengo El FIFA listo Vale, parece que ya Ahora es el control El que está molestando ¿Vale? Arréglate Arréglate por favor Arréglate Ya se arregló Y tenemos por aquí una nueva loot De Deiner Alexander Austin para enviarte mensaje por Instagram Tengo que Tienes que seguirme Y creo que me puedes enviar Un mensaje privado ¿Vale? Y creo que me puedes enviar Un mensaje privado Ahí yo te respondo ¿Vale? Ay Dios mío Amigos Bueno, me estaban diciendo Austin juega Call of Duty Juega Call of Duty Juega Call of Duty Pero es que estamos En canal de deportes Estamos de fútbol ¿Cómo voy a poner El Call of Duty? Lo puse la otra vez Fue porque No tenía nada para jugar ¿Vale? Y si quieren que juegue Call of Duty Síganme en mi canal secundario Ahorita se los pongo Síganme en mi canal secundario Que ahí voy a estar trayendo directos ¿Vale? Voy a estar trayendo más Ahora que es Tenga tiempo Para poder subir ¿Vale? Ahora que tenga tiempo Para poderlo subir Lo voy a estar subiendo ¿Vale? Porque he estado jugando Bastante Pero muy tarde En las noches ¿Vale? Bueno Lechonita Austin Lechonita Comemos lechonita hoy ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Vale? Vamos a poner aquí El partido clásico Y ponemos A Millonarios Que oficia Hoy como local Y al Deportes Tolima Que tiene sus dos estrellitas Y yo lo tengo aquí Desactualizado Con una sola ¿Vale? Es el escudo que tengo Desde hace rato A ver Vamos a poner Cómo está jugando Hoy Millonarios Vamos a dejar A ver ¿Dónde está? Carrillo Duque Rojas Auche De los altos Salazar ¿Vale? Salazar Silva Aquí está Domínguez Marrugo No está Por Marrugo Está Rojas Y aquí Tenemos A Auche ¿Vale? Y en la mitad Tenemos A Ovelar ¿Vale? Voy a dejarlo así Voy a dejarlo así No me voy a poner A tocar ninguna Opción Del juego Vamos a bajarle Los minutos Vamos a dejarlo En cuatro Y Jugar ¿Vale? Entonces sí Para los que quieren ver Call of Duty En mi canal secundario Voy a estar trayendo Voy a estar De pronto Haga algún directo Haga algún directo Hace rato Que no subo Tampoco Free Fire En mi canal secundario Pero bueno Intentaré coger Nuevamente El ritmo Porque hace rato Que no juego Bueno Están mostrando Las opciones De gol Lo que se comió Ovelar También O sea Por favor Lo que se comió Ovelar Si nos marcó Uno Pero ya podría Haber marcado Dos Ya podría Haber marcado Dos Así que Bueno amigos Vamos a quitar Por aquí El instructor Reanudamos El partido Amigos Vale Y Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si podemos Acertar Si podemos Acertar El marcador Aquí con El FIFA Amigos Será que Lo acertaremos Va a ser complicado Va a ser complicado Porque tenemos que marcar Y que ellos nos marquen Como mínimo un gol Vale Vamos amiguito Vamos por lo menos A ganar En el FIFA Vale Vale Amigos También recuerden Que Ay Amigos Vale Ya nos marcaron Ya nos marcaron Ahora nos falta A nosotros Marcar Vale Vamos a intentarlo Obviamente vamos a intentarlo Alrededor de la pelota Y le recuerdo Amigos Para los que apenas Nos están sintonizando Ya tengo Ya tengo que Ya me creé Un Instagram Que hace mucho Hace mucho tiempo Me lo estaban pidiendo También Y creo que voy a estar Utilizando bastante Esa plataforma Así que Suscríbanse Al canal Y síganme En Instagram Vale Austin Al piso Al piso Oficial Bueno Silva Por favor Por favor Ojalá Ojalá Que Silva Nos marque Un gol De esta Magnitud Ahorita Ojalá Que Silva Nos marque Un gol De estos Ahorita Yo quedo Contento Yo quedo contento Con que Silvita Nos marque Un pepazo De estos O sea Podemos Acertar el marcador Con este partido Que golazo Que golazo Que golazo Por favor Que golazo Y la pizarra Por ahora Uno a uno David Silva Vale 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 Vamos Vamos Millos Vamos Millos Vamos Carajo Aquí Ovelar Sirviendo como pivot Salazar Que está jugando Muy bien Amigos El día de hoy Muy pero muy bien Se la devolvemos A Salazar Muy bueno El robo De la pelota Sin embargo Recupera Ay No Vamos carajo Vamos Silvita Vamos Vamos Millos Vamos Millitos Vamos 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 a marcar El segundo O sea En este momento Está el marcador Igual que el de la realidad O sea Peor coincidencia Imposible Bueno lo único Fue que Millonarios Marcó primero Absurda Pérdida de pelota Pero Pero Que Pero tenemos El marcador Como en la realidad Bueno y que no fueron Los mismos autores De los goles Eso es Vamos Que buen pase Para Salazar Vale 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 Tiro de esquina Tiro de esquina A ver Silvita Arriba La tiene Salazar Vamos Salazar No David Silva Vamos Salazar No Que disparo tan flojo Salazar Y por ahora En la primera parte Parece que va a quedar También Uno A uno Vamos a ver Puede que si Puede que no Sin embargo Todo el juego Lo estamos desarrollando Por el lado De Salazar Como en la realidad Porque no hemos tenido Casi la participación Del lado izquierdo O sea Vanguero no lo hemos visto Casi Atacar O sea No lo hemos visto Tanto arriba Ni mandando Sin Vean 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 Figueroa Se la baja Al delantero A Marcos Pérez Figueroa Se la baja O le dice Toma Hacerlo papi Dos a uno A favor Del Tolima Será que el partido Va a quedar así Ojalá que no amigos Ojalá que no Ya me empecé a preocupar Ya me empecé a preocupar Vamos Que buena ¡Auche! 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 ¡No! Vale, vale, vale Vamos a empatar No Pita El juez El final del compromiso En su primera parte Y dos a uno Por ahora El compromiso En el juego ¿Será que va a quedar así? ¿Será que va a quedar así? Espero que no Espero que no Espero que no Así que vamos a empatar aquí Por lo menos en el FIFA ¿Vale? Vamos a empatar Por lo menos Aquí en el FIFA Bien Domínguez Que Bueno Domínguez Que lo está Lo está haciendo bastante bien En este partido En la realidad ¿Vale? En la realidad Está jugando bien Vale Que buen pase Ahora la pregunta es ¿Qué va a hacer Russo? ¿Será que Será que tenemos Cambios Para La segunda parte Iniciando el partido O no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que sí? ¿Será que no? O sea Yo esperaría Yo confiaría Que Russo hiciera algún cambio Que nos metiera Marruguito Porque hay que ganar Amigos Que hay que ganar Este partido Como sea En el toquetillo De pelota Quieren abrir espacio Arriba Ahí 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 Y ahora Lo que se viene Es un saque de arco Vale 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 No Qué asco de pase Qué asco de pase Marco Pérez También se comió Un gol ahorita ¿No? En el partido O sea También Millonario Se ha salvado Pero El Tolima Con muy poco Juego ofensivo Va empatando El partido Millonario Si le ha tocado Más Para Para poder Marcar Para poder Marcar Le ha tocado Bastante O sea Crear muchísimo más Por lo menos Para marcar Un gol Es que Es lo que yo critico La falta De definición De Millonarios Qué buena Qué buena Ay Qué parado Aleja La pelota De su portería Vamos Se ha cruzado En el camino De la pelota Roballo Dios Qué parado De la arquero Porque Ya ha dado La indicación Para que se venga Una modificación Vale Vale No 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 Ahí se va La espalda De la defensa Va a llegar Al arco Y está Manga Escobar Y está Manga Escobar Ahí la llevaba Manga Escobar Con Con el Tolima Que ya no Está Manga Escobar Que esta semana Esta semana Hablamos de De manga En 20 minutos Se termina No Había upside Vale Vamos carajo Vamos Millos Vamos Millos Millos FIFA Este es Millos FIFA Ay Cómo así Que upside Ahí no había upside Pues Ahí no había upside De cualquier manera Si no hubiese levantado La bandera Yo creo que La posibilidad De acercarse Vale amigos Ya parece Que va a empezar El compromiso Zapatazo De Silva Ay Pasó cerquita Bueno 2 a 1 Amigos Va a quedar Nuestro partido 2 a 1 Eh Preocupado Quedo con este resultado En el FIFA Ojalá no acertemos Al marcador No acertemos Al resultado Porque 2 a 1 No me gusta Si fuera repartidor De pizza Las llevaría Todas Antes de los 15 minutos 2 a 1 No me gusta Bueno amigos Ya vamos a quitar Esto Vamos a quitar Esto Vamos a meternos De nuevo En el partido Porque acaba De arrancar Acaba de arrancar La segunda parte Del compromiso Claro que si Y vamos a poner Un tema Desde ya Desde ya Vamos a poner Un tema Vamos a alentar El embajador Porque hoy Hay que ganar Amigos Hoy hay que ganar Hoy hay que ganar En nuestra casa En el campino Millonarios El tumbo Con el alma Y el corazón A billos Yo le canto Millonarios Millonarios Mi vida entera Y mi alma A ti daré A billos Siempre seré bien Mis colores Invercido El azul Y en blanco por siempre Millonarios 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 Lo mejor de todo es el de Millonarios Con todo el corazón Y yo ser mejor No hay versión que se compara en el mejor Cuando rueda el valor Es hora de Millonarios El cielo es azul y mi pañuelo Blanco, mi equipo Millonarios Al fútbol con el alma y con el corazón A mi Dios yo le canto Millonarios 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 Un equipo ha ganado más que el tuyo Te amo Millonarios Embajadores en la cancha Y por el mundo entero Millonarios 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 Lo mejor del mundo es el de Millonarios Con todo el corazón Millos el mejor Claro que sí amigos Claro que sí Y arranca la segunda parte del compromiso Vamos Millonarios Vamos saque de banda a favor del conjunto Embajador Vale En este momento la tiene Domínguez La tiene Domínguez en el campo del Tolima Se acerca Millonarios Vamos Nada No podemos filtrar la pelota Y recupera la pelota Recupera la pecosa El Deportes Tolima Vale Y en este momento Recupera de nuevo Nuestro equipo Nuestro embajador Claro que sí amigos Recupera la pelota Vamos que se puede Claro que sí amigos Vamos que se puede Vamos que se puede La tiene cada bit La tenemos Le estamos jugando Por el lado derecho Hola Austin Hola Watson David ¿Cómo estás? Gol de Iron Dice por aquí Iron del Valle Está lesionado Me están preguntando Que no hay cambios Que si yo haría algún cambio Sí yo metería a Marrugo Ya lo metería ¿Para qué vamos a esperar Hasta el final del partido? Vale Yo me imagino que al final La desesperada de Russo Esa en los últimos 10 minutos Meter a Marrugo Pero ya para qué Ya para qué Ya para qué Austin ¿Será que si empatamos Hoy Entramos a los 8 Dice por aquí Dilan Jiménez O sea si empatamos hoy Se nos reducen las posibilidades Se nos reducen las posibilidades De pasar a la siguiente ronda Pero de que se puede Se puede ¿No? De todas maneras Hay que ganar amigos ¿Qué pasó con Duque? Dice por aquí PoliMinecrafter Amigos Si no estás suscrito Suscríbete Que traemos las noticias De Millonarios A diario Duque está lesionado Ya hasta el próximo año Amigos Lo veremos Hasta el próximo año Lo veremos Millonarios Que intentaba filtrar Una pelota Recupera Si no Si no Si no Si no Recupera La pelota El Deportes Tolima Que se viene con toda Se viene con toda No Porque recupera Palacios Recupera Palacios Eso es Y salimos con Domínguez En la mitad del campo Vamos Domínguez La tocamos de nuevo Por el lado derecho Con Palacios La tiene Figueroa Figueroa Con Cada bit Cada bit Se la devuelve A Figueroa Millonarios Que está intentando Tener un poquito Más de posesión Intentando Buscar el espacio Que no se nos abre Espero que Henry Rojas Y Maka Silva Macalister Silva Cuidado amigos Vamos Entra la papi Y tiro de esquina Tiro de esquina Hagan la ley del ex Espero que no la haga Carrascal Y Roayos Si Ya Silva Ya Silva Dijo Ya Silva Dijo Que si él llegara A marcar un gol No lo iba a celebrar Él ya lo dijo Y arriba 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 Vamos cada bit Llega 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 Ay No alcanza Cada bit Y saque de banda A favor Del Tolima Saluditos Por aquí A Laura Vanessa Infante Saluditos Vamos Millon Dos a uno Dice por aquí Guason David Sánchez Juan Diego Espitia Juega FUT Champions Vale Es que este canal Lo quiero dejar Solo De Deportes Amigo Y a la carga Millonarios Arriba 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 Nada Y saque de banda A favor Del Deportes Tolima Saludame Como se banea Dice Como así Que como se banea Que gane Milloso Que pierda el Tolima Cualquiera de los dos resultados Dice por aquí Ma Yos Terín Ay 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 Salazar Que buena Se saca uno Se saca el otro Ay no Y el disparo Ese disparo De Salazar Ese disparo De Salazar Es que es lo que tiene Millonarios Que hacen una buena jugada Pero no sale la segunda Y aquí bueno Salazar digamos que es el mejor Por ahora de Millonarios Pero bueno No le sale aquí El disparo Haz directo En Twitch Si 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 Tengo que hacer Twitch Directo en Twitch Síganme en Twitch Austin ¿Cuál es tu equipo favorito A ganar la Copa Libertadores? El River Todavía tiene opciones El River Todavía tiene opciones Austin ¿Cuáles serían tus cambios? Yo sacaría rojas Y metería Marrugo Y para el tercer Cambio Está complicado ¿A quién metemos ahí? ¿A quién metemos? Como tercer cambio A ver A ver No sé amigos No sé O sea yo por ahora Ese es el único cambio Que haría por ahora ¿Vale? Por ahora Marrugo Para allá Ya Dicen por aquí En los comentarios Bueno Dicen por aquí Ricardo Santavaría Que por favor pongan Que por favor pongan Ay no Y Río Negro Está ganando Y Río Negro Está ganando No Y Río Negro Está ganando Gol de Río Negro Si aquí me lo están Dejando en los comentarios Santiago Jonathan Karen Gol de Río Negro Que esto no nos sirve Para absolutamente nada O sea Peor ¿No? Peor Porque Río Negro Es nuestro rival directo O sea nosotros Tenemos que ganar Para seguirlos A un punto Ahí Aquí estaba filtrando Millonarios La pelota Pero nada amigo Revienta el deporte Esto Lima O sea Millonarios Tiene que ganar Para seguirlos Ahí pegaditos Pegaditos A un punto A ver Arriba Arriba Ya en este momento Millonarios Igual estará No creo que estará Igual de 11 o de 12 Gol de Río Negro Saluditos Aguas 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 Marrugo Carrillo Ya Bueno Carrillo Puede ser También Ay no Mal pase Millonarios Está en la 12 11 11 Sí Por eso 11 11 Tenía que estar Igual 11 Falta Gol de Millos El caracho No sabe hacer Un pase Dice por aquí Camilo Merchan Vamos Millos Por favor Vamos Vamos Amigos No se les olvide Seguirme En Instagram Que estaremos Utilizando bastante Esta plataforma Gol de Marrugo Vengo del futuro Dice por aquí Sequin Ojalá Ojalá Por el momento Estamos de 11 Marrugo Dicen por aquí Marrugo Todos quieren a Marrugo Estamos pidiendo Marrugo Marrugo Todos en los comentarios Marrugo Todos en los comentarios Marrugo ¿Cuántos partidos De local Ha ganado Millonarios Solo uno A Leones En Liga Solo uno Hoy el Tolima Cataño Por González Dice por aquí Bueno En este momento Tiene la pelota El Deportes Tolima La tiene el Deportes Tolima Y recupera Millonarios Con Palacios Nada Saque de banda A favor Del Tolima Marrugo 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 Por el paquete De Auch Dicen por aquí Austin ¿Cuáles son los tres mejores recuerdos? El gol de Rojas Te lo puedo decir El gol de Rojas Un penal El que tapó ¡Ay no! Si no estoy mal Fue Mayer Mayer Como que Si no mal No recuerdo Tapó un penal ¿Vale? También fue Épico Eso fue Épico Y otro ¡Ay! Y la victoria ¿No? Contra el Medellín En el 2012 El de Santa Fe Austin Eres un crack Gracias Eeeh Tolima Viene Muy bien Para los Playoff Hagamos Una Genkidama Para velar Ja 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 Como la Genkidama Que le hicimos A ¿A quién? A A A David ¿No? ¿Se acuerdan La Genkidama Que le hicimos A A David Eh Saluda Austin Saluditos A Digual Ruiz Rodríguez Bueno Amigos Y a la carga El Deportes Tolima Un remate Nada Se va Al tiro De esquina Paraditos Concentrados Porque un gol Ya si nos jode Nos jode Amigos Ahí si apague Y vámonos Austin Llame al ruso Ya lo voy a llamar Ya le voy a decir a mí No voy a que Fue siciliano Pero Si yo Yo sé que siciliano Tapó uno Pero creo que Mayer Tapó otro Si siciliano Le tapó uno Si no estoy mal Al Cali Es que no me acuerdo Muy bien Pero creo que Mayer También tapó uno Voy a averiguar Second Eh A ver Arriba Farinha Bien Arriba Farinha Se lleva la pelota Amigos Si sale Millonarios Vamos 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 Por favor Vamos a poner Ya un tema De millonarios Porque me estoy Animando Vamos Y sale Y sale 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 Sal Que pasa Sote Que golazo Que golazo Que golazo Que golazo Si es gol Que golazo No ¡No! Sí Sí, está adelantado Dios Increíble 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 Que era un golazo Era un golazo, por favor Era un golazo, es que era un señor golazo No era un golito No era un golito, no era un gol cualquiera Era un golazo No puede ser, amigos No puede ser Ya había upside Ya había upside Juez Juez No, no puede ser Increíble Hay que ver la repetición Pero creo que sí había upside, amigos Hay que ver la repetición Pero yo creo que sí había upside, amigos No puede ser Y era un golazo Es que era un golazo, amigos Era un pedazo de gol O sea, no era un golito cualquiera Era un pedazo de gol Y Salazar Qué jugador Qué pasesote Que se marca Y Ovelar Qué definición O sea, una definición De Messi Que Messi define así O sea, Messi define así O sea, ¿cuándo Ovelar va a ser un gol de así? ¿Cuándo Ovelar va a volver a ser un gol? Va a ser un gol así Y anulado No No lo puedo creer, amigos Y anulado Y anulado Y anulado Deiner Austin Lo que te digo Sigue para enviarme Vale, ahorita te sigo, amigo Gracias, Deiner Gracias, Deiner Por estar enviando las loot Sigue enviando loot, amigos Sigue enviando loot Que tú ya tienes tu juego gratis Ay, Dios Sin contar con lo que se ha comido Ovelar Ha jugado bien Dicen por acá Ay, Dios mío Dios mío No vamos a bajar los ánimos, amigos No vamos a bajar los ánimos Vamos a poner un tema de Millonarios Porque estamos cerca Estamos cerca Saliendo campeón en la norte Es lo que imagino Que se quieran matar esos paisas Y la batería Quiero verte jugar Todos los domingos Todas las callas Salir a ganar A donde juegues Siempre voy a estar Todos nuestros hijos Se pondrán a llorar ¡Vamos! 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 Saliendo campeón en la norte Es lo que imagino Que se quieran matar esos paisas Y la batería Bueno amigos Bueno amigos Increíble Yo todavía estoy anonadado Yo todavía estoy anonadado Vale, vale, vale El mensaje El mensaje El mensaje Que le envía a Russo Sirvió El mensaje Que le envía a Russo Sirvió Yo le dije Profe Russo Por favor Ya méteme a Marrugo Y saca a Henry Rojas El profe me hace caso Y se viene Marrugo a la cancha ¡Vamos carajo! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale amigos Entra Marrugo Sale Henry Rojas Vamos a dar Perdón Entra Sí, sí, sí Sale Rojitas Y entra Marrugo A darle claridad a esto A darle claridad a esto A darle claridad a esto Amigos Vamos millonarios Vamos millitos Por favor Vamos Ahí Ahí Buenas Salazar ¡Olé! ¡Gol! ¡En el palo! ¡En el palo! ¡No! ¡En el palo! 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 ¡Increíble! ¡En el palo! ¡En el palo! ¡En el palo! ¡En el palo! Amigos Y en el palo No lo puedo creer ¡Millos va a ganar ¡Millos va a ganar! ¡Está mi! Dice por aquí ¡Hoofish! ¡Let's play! ¡Ay! Nada amigos Y nada Y nada Hubiera sido un golazo ¡Millos está jugando! ¡Millos está jugando! Dice por aquí Yuldier Parra Dios mío Salazar Parece Messi Hoy por favor ¿Qué es lo que le pasa a Salazar? Hoy no es Salah Hoy es Messi Están jugando bien Sí están jugando bien Estamos a esto Pero si no marcamos De nada sirve Si no marcamos De nada sirve Si no marcamos De nada sirve Así que vamos Sigamos 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 intentando Sigamos intentando Vale, vale, vale Recupera a Millonario La pelota amigos Y a la carga El embajador A ver Ahí Bien Marrugo Eso es Vamos a darle claridad A esto ¡Qué buena! ¡Ay! ¡Domínguez! ¡Ah! ¡Domínguez! ¡Domínguez! O sea Marrugo te la entrega Redondita Y se la devuelves cuadrada ¡Eh! Amigo Austin Dos creadores Vamos a ganar A ese Salazar Crack en serio Sí es increíble Es increíble Es increíble ¡Auchy! Lo que se comió ¡Es increíble! Daniel Gómez Maca y Marrugo Juntos por fin Sí Daniel Vamos que se puede Salazar Salazar está jugando bien David McAliste Silva No es que hoy Esté volando Pero bien Y Marruguito Entró Entró ahí Entró calidoso Entró calidoso Vamos Vamos ¡Ay Dios! Gol de Águilas Dicen No te duelen Nada No hay nada No hay gol de nada No hay gol de nadie Por ahora amigos Gracias Pero nada Recupera la pelota Millonarios En la mitad Del campo ¡Qué buena! ¡Ay! Creo que era Marrugo El que estaba intentando Filtrar una pelota Por arriba amigos Y minuto 66 de partido 21 21 21 21 ¡Qué paridera con Auche! Pero debe el gol de octubre Dice por aquí Ricardo Santa María Nos fuimos Nos fuimos Dice por aquí Dewald Ruiz Rodríguez Y a la carga El Deporte Stoliman Que intentan filtrar Una pelota Ojo Ojo paradito Vanguero Bueno la manda Al saque De banda Toca que meta Gol Alianza Petrolera ¡Sí! O sea Eso nos arreglaría El caminado O sea Si Millonarios empata Y Alianza empata Digamos que eso nos ayuda En caso tal De que Millonarios empate ¿No? O sea Gol de Obelar A Nacional En la final De la Superliga Dice por aquí Raúl Palacios Cuidado que ya se llegaba El Deporte Stoliman Sin embargo Recupera la pelota Millonarios Un pase muy largo A Palacios Muy largo A Palacios Que tiene que tirar Se la tiran Al arquero Del Deporte Stoliman Y al Tolima Ellos están tranquilos Ellos están relajados Ellos no tienen Nada que perder Ellos no tienen Nada que perder Digamos que Mantenerse En la primera casilla ¿Vale? Y ganarse El punto invisible Pero 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 ¿Qué? Pero Ellos están tranquilos En cambio Millonarios Está desesperado Recupera la pelota De nuevo El embajador Que quiere El segundo Que quiere El segundo Que quiere El segundo Austin ¿Qué pasa si perdemos? ¿Aún podemos clasificar? No digas eso Juan TGM Pero si podríamos O sea Matemáticamente Sería posible Pero sería muy complicado Y a la carga De nuevo Millonarios Que tiene la pelota Está intentando Está intentando Abrir el espacio Abrir un hueco En esa defensa Férrea Del Deporte Stoliman No se pueden defender Tanto tiempo Millonarios Va a marcar Millonarios Va a marcar La tiene en este momento Domínguez Por el lado izquierdo Se la tiramos A David McAllister Silva Silva que se la devuelve Al capitán El capitán Que se la devuelve A Domínguez Y Millonarios Que no logra Encontrar un espacio Tolima está parado Atrás amigos Está parado Atrás Ellos Con que le dañen El caminado A Millonarios Estaría bien Para ellos Merecemos el gol Dice por aquí John David Lo merecemos Lo merecemos Pero hay que hacerlo Pero hay que hacerlo Qué buen toque Qué buen toque Millonarios Vamos Millos Vamos Vamos a meterla Ahí Aquí Palacios Que se equivocaba En la entrega Sin embargo Recupera de nuevo La pelota La tiene Salazar Salazar La devuelve Marruguito Y Millonarios No encuentra el espacio Tenemos la posesión Pero no encontramos El espacio Cada 10 meses Sobelar Mete un gol Dice por aquí Jesper Gamer Vale 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 Y que Intentábamos filtrar La pelota Pero nada Bien Qué buena recuperación Creo que fue de Auche Vale Auche que estaba jugando bien Lo que hizo falta Fue el gol Lo que le hizo falta Fue el gol Cómo fue Cómo le fue a pegar Esa pelota En el palo Cómo fue a pegar Esa pelota En el palo Bueno Amigos Y bien A ver Salazar Ahí Vale Pégale Vale Vale Tiro de esquina Corner A favor De millonarios Vamos Carajo Vamos Saluditos a David Santiago López Saluditos a Juan David Buitrago Lo bueno es que Millo sigue con ánimo de gol Dice por aquí Cae Y sí Todavía Todavía estamos No Todavía estamos ahí Vamos a ganar Dice por aquí Santiago Watson también Ay Dios Vamos Vamos O O O es hoy O nunca Dice por aquí Orlando Morales A ver Centro de millonarios Pégale Ay Corner Nuevamente Corner Nuevamente Corner Nuevamente A favor De millonarios Casi la embarran Sí Hubo un error En la defensa Pero no teníamos ahí Un jugador Que aprovechara Por Dios No quieren entrar Dice por aquí En los comentarios A ver A ver A ver Centro Tiramos a Domínguez Dominguez Domínguez Metela Domínguez Arriba Ay La tapa El arquero Amigos Sí La tapa El arquero Era cabezazo De cada bit Cabezazo De cada bit Pero Sin mucha potencia La tapa La tapa Sí Jufich Let's play Vamos Ellos Apoyando desde Venezuela Dice por aquí Marianela Pineda Farine es el mejor portero De la liga Dice por aquí Carlos Muñoz Pero Cometió el error No en el gol Cometió error En el gol Ojo Ahí paraditos Bien Sale Farine se lleva La pelota Y vamos a jugar Rápidamente Bueno amigos A ver la tiene por aquí Silva Eso es Qué buena pared Qué buena pared ¿Qué propone Silva La tiene en estos momentos Barrugo Eso es No Silva Ay Sí Silva Silva La mandas a China La mandas a China Silva Falta el último pase Para el gol Para el gol Dicen por aquí Cabe destacar que Millonarios Está muy bien Se está haciendo un partidazo Y Auche también Se le ve un buen nivel Sí pingüí pero necesitamos el gol De nada sirve todo lo que está haciendo Millonarios De nada sirve lo que está haciendo Millonarios Si no marcamos el golito Ese golito El que El que haga El que nos diga que Millonarios Está jugando bien El que sentencie esto Ay Dios Bueno Vamos Auche Vamos Auche Qué buena Roberto Ay no La baja bien amigos Ahí sí la bajó La bajó bastante Bastante bien Y Vaya para allá Pero Eh Le salió mal disparo Vamos Millos Papá Dice por aquí Guason David Y Falta esa pausita Para que el equipo Piense para definir Vamos Dice por aquí Juan Diego Espitia Sánchez Bueno Amarilla Para El número 11 Del Deportes Tolima Vamos Millos Acéptame la solid De Xbox Santiago Olaya Yo no tengo Xbox Yo la tengo en En PC En Origin Vamos Millos Qué nervios Dice por aquí Carlos Eduardo Millonarios Marcará el segundo O no amigos En los comentarios Vamos Millos Por favor Vamos Palacios Palacios Mal en esa recepción Mal en esa recepción Vamos a meterle Vamos a meterle Por favor Vamos Millos Que ustedes pueden El juez El juez El juez El arquero Está haciendo Tiempo Bueno Minuto 74 Casi 30 De compromiso Se está acabando El partido Juegue 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 La tiene Millonarios En este momento Amigos La tiene David McAllister Silva Que se viene Con Marrugo 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 Que la toca Por aquí La toca Por allá A ver La tiene De nuevo Marruguito Hace un cambio De frente Hace un cambio De frente Solo falta Un domicilio Dicen por aquí En los comentarios Vamos Tolima Están diciendo Por aquí José Alves Ay Dios mío Dios mío Millonarios Tiene la pelota En este momento En la mitad Del campo Con Marruguito Después del cambio De frente La tiene De nuevo Marruguito A ver Silva Silva Que intenta Filtrar un pase A ver A ver A ver Y Saque de portería Para el Tolima Ay Dios mío Dios mío Dios mío Que paridera Por favor Minuto 75 Necesitamos Un gol Fe Vamos Millos Millos gana 2 a 1 Vamos que se puede Al octagonal Dice por aquí Marianela Hay que apurar Dice por aquí Jason River Jason River Vamos Millos Dice Guillermo Carrasco Saque de portería Para Fariñez Saca rápido Fariñez Saca rápido Papi Que no hay tiempo La tiene en este momento Domínguez Domínguez Que intenta salir Con pelota Controlada Por el lado Con Con Auche Vamos Auche Juez Falta A favor De Millonarios Falta Que le cometía Roballo A Auche Bueno 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 Va a ganar Va a ganar Va a ganar Millos Claro que sí Vamos Último cambio Del Tolima Último cambio Del Tolima Que nervio Dice por aquí Carlos Eduardo Ay dios Ay dios 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 Y Deiner Vamos Millos Dice por aquí Gracias amigo Por seguir enviando la luz Gracias por seguir apoyando el canal Amigos Siganlo haciendo Es completamente gratis Bueno Nuevamente la pelota Para Millonarios En la mitad del campo Que no puede Que no logra encontrar el espacio No logra encontrar el espacio No logra encontrar ese último toque ¿No? Bueno Domínguez Millonarios Con la pelota En la mitad del campo Tolima Que sigue bien parado Que buena bajada De Vanguero Vanguero Que no ha tenido Muchas opciones De ataque A ver Revienta la pelota A ver A ver Que viene El árbitro ¡Ey! ¡Quíte ese árbitro! El árbitro Que se mete ahí Y se equivoca Ay no Y auche Que se mata Solo Solo ¡Ah! Gana a los últimos minutos Vamos Millos Ese auche Es un paquete Dicen por aquí Austin Si le has puesto Auche Gracias auche Gracias auche A ver Millonarios De nuevo con la pelota A ver A ver Juez Falta algo Nada Revienta la pelota El deporte Tolima Sin embargo Recupera Millonarios Pero Figueroa La revienta Y saque de portería Nuevamente Se está acabando el tiempo El Tolima Está haciendo tiempo Ellos ya quieren irse Con el empate Y esto Jode A millonarios Y esto jode A millonarios Vamos papá Que impaciencia Hombre Para adentro Dicen por aquí No creo que Tolima Meta gol Los nervios Es porque Millon No mete Y se acaba el tiempo Que hace auche Están diciendo por aquí El burrito El burrito Figueroa Ruso Protege siempre Auche Bueno Una nueva falta Y sigue Sigue empujando El embajador Sigue empujando Vamos a ganar Se puede Ya graves A pensar en el otro año No se ha acabado Jason No se ha acabado Hay que ganar Dice por aquí Marlon Javier Lozano Vamos que se puede Por favor Necesitamos un gol Un gol Juan Pablo Si un gol Tiro libre para millonarios Nuevamente Amigos No Que porquería De tiro libre Amigos Uy Menos mal Domínguez Estaba ahí Paradito Porque si no Nos hubieran cogido En contragolpe Hay un contragolpe Brutal Recuperas A ver Y falta Sobre el balón Eh Juegue Juegue Bien 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 El juez Da un balón A tierra Y No Silva Vamos a tocarla Rápido Eh No tenemos Un buen definidor Dice por aquí Dilan Jiménez Y cuando Velar se hace Un golazo De otro Planeta Eh Offside ¿No? Bueno En este momento La tiene el Tolima Por favor No 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 Paraditos Por favor Y cuidado Que Roayo Quería hacerse Un golazo Desde afuera No pasa nada No pasa nada Y saca Fariñez Ay Dios Están pidiendo La cabeza de Ruso Por aquí Fuera Ruso Se salvó Millos Dice por aquí Jesper Si Nos salvamos Nos salvamos Vamos Millonarios Todavía Seguimos apretándolo Seguimos alentando Auche Vamos Pero vamos a correr Auche Ah no Si ese era Silva Que ya está cansado Vamos a correr Vale vale Marruguito Aquí en la mitad del campo Tengo miedo Dice por aquí Edgar Perdomo Lo vamos a conseguir Amigo Lo vamos a conseguir Vamos A ver Domínguez La toca atrás Con Cadavid Cadavid Que juega con Figueroa Los laterales También están arriba Amigos Es que no hay marcha atrás Hay que hacerlo Que buen pase Figueroa Que fue eso Ovelar 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 Que fue eso Austin Haga algo Me dicen por aquí En los comentarios Que hago Lo que puedo hacer Es poner un tema Vamos a poner un tema Vamos a poner un tema Vamos a poner un tema Para animarnos Para animar Para apoyar al embajador Porque se viene el gol Se viene el gol amigos Porque se viene el gol A ver A ver A ver A ver Vamos a poner Un tema Para que nos animemos Vamos a poner un tema Para que nos animemos Bueno Cuidado amigos Cuidado Que se acerca el Tolima Y falta Amarilla Increíble Para Cadavid Falta técnica Como llamarían Por ahí Vamos a poner un tema Que suelo a mi salida sin palma la te va a importar y seguirá y no es algo que se creerá Hoy es un día muy especial, hoy tengo una cita con el amor que me hace respirar Se preparan a la fiesta con los amigos, la banda empieza a tocar Porque aquí estamos siempre y siempre alentaremos a la fiesta con los amigos Cuatro puntos Cuatro puntos Ellos estarían haciendo, si están uno arriba, estaban uno arriba y ganan tres No puede ser Estaban arriba por uno No, y arriba y cuidado amigos que estábamos teniendo problemas Que suelo a mi salida sin palma la te va a importar y seguirá y no es algo que se creerá Yo soy la suya, 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 suya Yo soy la suya, 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 suya Bueno, 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 amigos, vamos por favor, vamos Millonario sigue empujando, Millonario sigue empujando Pero todavía no encuentra la definición, la tiene Vanguero Ay, qué buena Ay, nada, se la lleva el jugador del Tolima Y falta Y falta No Amigos, será que esto queda así Ay, amigos Y el Tolima metido, amigos El Tolima metido, 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 metido Ellos intentan de vez en cuando con alguna contragolpe Pero ellos ya quieren que el partido termine así Ya quieren que el partido termine así Así que vamos, Millonarios, a seguir presionando Vamos a seguir metiendo Vamos a seguir presionando Vamos a seguir metiendo Ay, Dios Amigos, todavía no se acaba, amigos Minuto 86 Todavía se puede Hasta el último minuto Vamos a empujar No puede quedar así, dice Jesper No, no puede quedar así Ay, Dios Dios, 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 Dios Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Dice por aquí Deiner Minuto 86 Minuto 86 De partido Y la tiene en este momento Silva Que es la toca con Figueroa Figueroa Vamos, Figueroa 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 Tiempo Revienta la pelota El Tolima Ahí paraíto 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 Ojo 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 Vale, 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 vale Recupera la pelota Millonarios Y vamos de nuevo al ataque De nuevo al ataque De nuevo al ataque Recupera la pelota El Deporte De Tolima Y yo veo ya Millonarios Sin fuerza Amigos Yo lo veo ya Sin Sin físico No Sin físico Ya están cansados Amigos Ya no 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 O sea Obvio Obvio Estar corriendo todo el partido Es que amigos La clave estaba en el primer tiempo En el primer tiempo Teníamos que haber marcado el segundo Para haber liquidado esto Amigos Ay Dios Pero bueno Vamos, vamos, vamos Vamos que todavía se puede Las últimas escaramuzas Las últimas escaramuzas A ver A la carga de nuevo Millonarios La tiene Salazar Vamos Salazar 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 Que se viene por la mitad Se viene por el centro ¡Qué buena! ¡Ay no! Amigos Mucho pase Mucho pase Mucho pase Mucho pase Y había muchos jugadores acumulados Ahí ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Vamos! Tiro de esquina Tiro de esquina Corner 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 A favor de Millonarios ¡Vamos amigos! Minuto 88 ¡Vamos! Hoy ganamos Mijo No sea angustia ¿Qué dice por aquí Luis Lucho? ¡Ay amigos! Amigos Necesito ver ese gol El de la tranquilidad El de la tranquilidad Va a curar Marruguito Arriba Arriba Todos Arriba Faríñez Es que amigo Ganamos Y estamos Yo digo que casi que adentro Arriba 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 ¡Vamos Marruguito! ¡Vamos Marruguito! Un pase Con esta baleza ¡Vamos! ¡Vamos! El Tolima La pelota Y se viene El contragolpe Y se viene El contragolpe Vale Retrocede En la pelota No hay nada ¡Juegue juez! ¡Bien juegue! ¡Ay! Marruguito Que intentaba filtrar Una pelota A córner O saque de banda Bueno amigos Y se vienen Millonarios De nuevo A la carga ¡Ay! ¡Auche! No amigos No amigos Y la revienta Y la revienta Y la revienta El Tolima No se les olvide Amigos Descargar La aplicación OneFootball Donde estarán También pendientes De las noticias De millonarios Y del fútbol Profesional Colombiano E internacional ¡Vamos! ¡Penal! ¡Ay! Nada amigos Nada Nada amigos Faltó ahí El pegue Faltó el pegue Faltó el pegue Faltó el pegue Tres minutos Y los millonarios Sigue ahí No lo cojas No lo cojas Porque van a ser Tiempo Van a ser Tiempo Van a ser Tiempo Van a ser Tiempo ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios! Bueno Hoy ganamos Con gol Del Capio Marrugo Dice por aquí Amigos Dos minutos Dos minutos Les da miedo Pegarle al arco Sí Pero es que Porque tanto Pase Y tanto Pase Y tanto Pase Nos va a tocar Vender Bonaise Va a tocar Vender Bonaise El pegue El pegue Falta el pegue ¡No! ¡Ay! Cuidado Con el Tolima Cuidado Con el Tolima Porque Cero puntos Ahí sí Apague Y vámonos ¡Ay! Se la lleva Roballo Amigos Queda Un minuto Y medio Un minuto Y medio Aproximadamente Y lateral No Y lateral A favor Del Tolima Increíble Vamos Millos Auche Es perverso Dicen por aquí Vamos Quiero irme Feliz Dicen por aquí Juan Cortés Y Corner Amigos El partido Va a terminar Así Uno A uno Uno A uno Todavía No estamos Eliminados Todavía No estamos Eliminados Pero está Jodido Amigos Está muy Difícil Está complicada La situación Roballo Está haciendo Ahora tiempo Ay Bueno Silva Le pega Desde China A nada Vale Vale Todos Farines Todos Arriba Que Que el juez Está Juegue Arriba Todos Empatados 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 Empatamos Vamos a ganar los otros dos partidos No fue capaz Saluditos a William Herrera Todavía Todavía no estamos Eliminados Todavía Hay posibilidades Todavía Hay posibilidades Pero es que una victoria Aquí amigos Nos dejaba A esto A esto De clasificar A esto De clasificar Ay Dios mío Se acabó Ya se acabó Si Ya se acabó Se acabó No Todavía hay posibilidad De clasificar Todavía Millonarios Queda con 25 puntos Si Millonarios Hace 6 Llegaría a 31 Y se supone Que el número Mágico Está en 30 Increíble Mientras haya posibilidad Hay fe Ningún jugulador Sirve Eliminados De las 3 Saludos James Que piedra Otra vez Ruso Y Fariñez Nos eliminaron Fuera Ruso Dicen por aquí Bueno Pero es que Fariñez Dios mío Lo de Fariñez También Ay Amigos Que rabia Y ahora Esperar Hasta Dentro de 8 Días Para saber Que va a pasar Dios mío Bueno amigos Por lo menos Espero que les haya gustado El directo Si es así Les encargo Un pedazo De like Estaremos por aquí Apoyando De todas maneras Al embajador No se les olvide Seguirme En El En En mi cuenta De instagram Vale Estaremos utilizando Por ahí Instagram En Austin Diagonal Al piso Es que No lo puedo creer Todavía Estuvo bien Es que Jugaron bien Pero De nada sirve Amigos De nada sirvió Todo lo que se hizo De nada sirvió De nada sirvió Así que Bueno amigos Ya saben Suscríbanse Si no están Suscritos Al canal Síganme En instagram Austin Raya Al piso Oficial Y pues Nada amigos Vamos a terminar Saludando Por aquí A Ricardo Gómez Guazón David Francisco Cañas Daniela Perdomo Deiner Alexander Ferney Sánchez Zamora Gamer James Anderson Santiago Nicolás Andrés Pinzón Michael Murillo Angela Mosquera Que rabia Amigos Que rabia Podíamos ganar Podíamos ganar Pero bueno Así es el fútbol El que no los hace Los ve a hacer Así que amigos Nos estaremos viendo Durante esta semana Durante Toda Estaremos hablando De millonarios El fútbol colombiano Esperaremos que pasan Con los otros resultados Ganó águilas No tenían que ganar Al final ganaron Pero así es El fútbol Tenías que haber Marcado ese gol O Belar También se comió Otro No Amigos 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 ¿Vas a hacer Hasta el próximo Dentro de ocho días? Nos veremos Nuevamente en un directo Con millonarios Queda uno como desinflado Pero bueno Así es el fútbol No siendo más Ya no me despido más Me despido Y nos vemos Hasta la próxima ¡Millonarios! ¡Millonarios! Un equipo Ha ganado Más que el Cuyo te amo Millonarios Embajadores en la cancha Y por el mundo entero Millonarios 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 Lo mejor del mundo Es ser de millonarios Con todo el corazón Y yo ser mejor No hay razón Que se compare Mil puntos mejor Cuando rueda el balón Es hora de millonarios Millonarios De orgullo me llenas Tú, yo te canto Millonarios 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 El alma El empador El alma El empador Millonarios El entendimiento El trin釈 El tom El 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 Gracias.